Y a nadie Con la visión de fomentar y fortalecer las melodías ancestrales cañarías Mediante la innovación y adaptación musical contemporánea Surge Yanantin, fusión musical andina del pueblo Kichua Cañari Porque todos tenemos nuestras raíces latentes Porque todos somos el complemento del todo Yanantin invita a ser parte del Inti Raimi Cañari 2017 Ven y disfruta de este gran concierto Este sábado 17 de junio a las 23 horas 30 En la Plaza Cañari, Parque Guanduco Ven y se parte de la cultura milenaria Cañari Ven y se parte de Yanantin, Yanantin En la Plaza Cañari, Parque Guanduco 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 En la Plaza Cañari, Parque Guanduco